¡Suscríbete al canal! 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 pero cuando vean Burriana se mueve el sol. Burriana, y más que Burriana, el restaurante Sabarín el tengo una buena afición. De Sant Nicolau se ve ya casi todo, sobre todo lo de los espaces, lo de la carne y todo eso. Sant Nicolau tiene otras versiones, otras cosas, así en España. De los saturnales romanes. Los romanes, cuando acababan de trabajar en el campo, al solsticio, en el hivern, hace una semana, como lo habéis hecho desde el pueblo, de fiesta, de bebé, de orgullo y de ser freno. Y por un día también allí, un día o dos se invirtían en la jerarquía social. El amo era alquiliano, dirá que era el amo. Claro, entraven molt y al final, pensábamos que no había prou. Cuando llegaba a la iglesia, pues enseguida va voler sustituir todo eso. Y lo va intentar, pero la gente, cuando se lo pasaba de cine, pues no lo volía. Y de ahí han arribado todas estas festas que venen lo que dicen el bacanal del dios Paco, los estados de los contes y los de los bispillos. Eso es por donar una visión diferente de lo que es el San Nicolau así. Arribando hasta así, Burjana son 35.000 habitantes. Y ellos 35.000, 5.000 son de nacionalidad distinta a la española. Y ellos normalmente dos son emigrants. Normalmente. Han vingut. Una más adelante y otra más adelante. Las personas merecen que, aunque tengan la fe distinta y que estén de una forma distinta, los respeten a todos los demás. Es lo que vos demane y es de la vuestra libertad. Y no realmente. Dívos también que este año es el último que estoy de hoy mismo. ¡Fuera! 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 ¡Pasa a morir!